No sé qué está pasando, nuestras utilidades han bajado un 30% Temo que tenemos una mala imagen, la gente ya lo está viendo como a un ogro A esos economistas quiero romperles los huesos Bueno, quizá el festival de cine nos ayude Una película autobiográfica lo mostraría virtuoso, heroico y noble Olvido la humildad Pero me gusta la idea de esa película Una película hará que mi fuerza se le dé igual que Poxy o la chica del rojo Llama a Steven Spielberg Está ocupado, señor Entonces llama a su equivalente mexicano Oh, eres tú Eres tú, papi Adivinen quién es este Perdón por hacerte esperar Perdón por hacerte esperar Deja que te presente al productor más inteligente, más fuerte y con más pelota de todo el mundillo audiovisual Él es Kiri Kiriucha Voz de Kiri Kiru 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 Soy Kazuma Kiriu, encantado de conocerte Así que tú eres el famoso Kiri Me habían dicho que tenías una hora extraordinaria ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles ¡Steven Spielberg! Soy Steven Spielberg El director o bienvenido a nuestro equipo, señor Kiriu No se esfuerzan No se esfuerzan, güey ¿Te va el corazón a mil por hora ya o qué? Estoy seguro de que sabes Pero por si acaso Este hombre no es otro que el director de Perú No es del éxito mundial Indiana Jeans ¿Indiana qué? No me toquen las pelotas, Kiriucha ¿Eres un ermitaño o qué demonios pasa contigo? ¿Cómo no vas a conocer la película de este hombre? Perdón ¿Tal vez le gustan más las películas de ciencia ficción, señor Kiriu? Ah, cierto Seguro que la conoces Seguro que la conoces, Kiriu-chan ¡E-A-T! Ya sabes La del niño que va en bici Con un alien Y que vuela hasta la luna Eh, claro Creo que he oído hablar de ella Sí Lo ves Sabía que hasta tú habrías oído hablar de esa El señor Spinnin Es un director increíble ¿Verdad? ¿Verdad? Kiriu-chan Que rico te mueves, Kiriu ¿Verdad? Sí, increíble No es para tanto en serio Aunque sí que es verdad Que he sido número uno En la taquilla de todo el mundo ¡Desde luego! Bueno, señor Spinnin Con usted a cargo de este videoclip Podemos anticipar Otro gran éxito mundial Por supuesto Los fans de todo el mundo Lo esperan con agua de mayo ¡Ay, Dios! Estamos aquí para rodar El nuevo videoclip De Milagro Johnson Entienden lo que eso significa Que todo el mundo lo va a ver ¡Chico, listo! Pero eso es solo una parte Bien, acando Nice La respuesta completa incluye Que esto va a ser El videoclip más exitoso Jamás filmado Falla Fallar no es una opción Si fallaos Sí Situación ¡Ey, chicos! Ya está aquí el señor Johnson ¡Ah, genial! Parece que el señor Milagro Johnson Nos va a acompañar Deja que lo presente ¡Milagro, adelante! ¡Vean, vean, vean esto! Oye Milagro, luces tan guay como siempre Ya lo sabes Spinning, no estoy siendo guay El más guay, si, deja de laver botas bro A ti no te sale, cállate Kiryu-chan, que dices, por supuesto que eres su compañero Cierto, Milagro, ese es el señor Kiryu Será tu compañero hoy, eres un poco tímido Vale, vale, sin problema, vale, vale, sin problemas He oído que los japoneses son gente tímida, así que es naturaleza humana, está bien Soy Kiryu, he quedado de conocerte Yo soy Milagro Jackson, el placer es mío Yo soy Milagro Jackson, sí, igualmente ¡Hey colega! ¿Ya te he dicho cuál es tu misión? Más o menos, pero no estoy seguro del todo Si me cuentan los detalles Muy bien, pues ya que estamos aquí, te pondré citación Ese güey sí se ve feo El escenario de este camurocho, uno de los disc... El mayor distrito de entretenimiento del mundo De repente emerge todas hordas de zombies por las calles y atacan a Milagro Pero Milagro evade sus ataques y se abre paso bailando a través de la tierra del sol naciente La viva imagen de lo cool Una escena digna de nuestro príncipe del pop ¡Va a ser la bomba! A ver, a ver, me va a llegar el copyright ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¿Pero por qué zombies? Sigo sin entenderlo Puede ser que el otro lado del charco les fascina Es decir, si un gran director de Hollywood está detrás, es que debe ser tendencia O eso creo ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica Sí, y una vez que lo decoré, esté listo para un encuentro con los no muertos Milagro girará y tejerá su lanza mágica Cierran el canal Señor Kiryu, es ahí donde entra usted Su trabajo es escoltar a Milagro y protegerlo de los caminantes No, ya vale, madre Le he dicho a los extras que me ataque como si les fuera la vida en ello Si el peligro no es real, la emoción tampoco He intentado hacer cambiar de idea, pero no hay manera Si el príncipe del pop se hace daño en el set, todo el mundo va a querer ver mi cabeza clavada en una estaca Y eso será algo muy malo No voy a cambiar de idea, Spinning Ya te lo he dicho Comprometer mi arte sería una traición a mis leales fans Buenas, Ángel Hola, Ángel Ah, milagro Michael Jackson y Steven Spinner me manda Eres el mejor artista Sí Oh, para, Spinning Confirmo Es algo que ya sabe todo el mundo Perdón todo esto, Kiryu-chan Es culpa mía Tranquilo, no pasa nada Sé que no es culpa tuya Bueno, es todo ¿Has entendido la lógica de todo esto? ¿Pero qué parte de esto es lógica? Da igual Empecemos a rodar el rodaje Sí Kiryu Me gusta esta pasión Vas a hacer vibrar mi mundo con ese espíritu Que se armen los pinches chingadasas Ya basta Eso es Kiryu Esa es la ira que quiere para el rodaje Vamos allá Joder Esto va a estar bueno ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ve aquí haría zombies! Bueno, ese sí se volvió un muerto viviente Ah, sabía que era zombie Si escuchas la canción, es una lástima que vaya a sonar Y que me doy justamente, sí, güey ¿Cómo? Tengo todo el efecto Listo Nero por la canción de Chamoy Ahorita, a ver, ¿Chamoy? ¿De qué artista? ¿De qué canal? ¡Excelente, increíble, magnífico! Ha sido estupendo, milagro Puedo decir de antemano que acabo de filmar La mejor videoclip de todos los tiempos Va a ser legendario Por favor, Spillin Solo he hecho lo que se esperaba de mí El mérito lo tiene Kiryu Ha sido genial Demasiado guay Tienes toda la razón, Kiryu Si no hubiera sido por ti, nunca habríamos rodado esta obra maestra Desde lo más profundo de mi corazón Gracias No hay de qué Darle paliza a la gente hostil Ya es parte de mi rutina diaria Oye, Kiryu ¿Te gustaría ser mi guardaespaldas personal? Sería algo así como una parte de mi colega ¡Kiryusito mío! ¡Kiryusito mío! ¡Ahí lo tienes, tío! ¡Tu billeta al paraíso! ¡La estrella del Po! ¡Te está reclutando! Hacer un Kagura de tu superestrella Es una vida muy digna Pero el mundo es demasiado escenario para mí Con Kamurocho tengo de sobra ¡Oh! ¡Qué pena! Pero supongo que no puedo privar a Kamurocho De su gran estrella Por eso es de que... Por eso eres lo que eres, Kiryu Kiryu... Kiryu-chan Muy bien Te daré un regalo, pues ¡Ven de aquí, zombies! ¡Blood or white! ¡Elige! ¡Güey! ¡Güey! ¡Hasta la referencia! ¡La canción, güey! ¡Blood or white, güey! ¿Cuál elegimos, Wanda? ¿Una gran caja negra? ¿Una pequeña caja blanca? ¿Blanco o negro? ¿Cuál deberías escoger? ¿Cuál escogemos, Wanda? ¡La caja blanca! ¡La blanca, la blanca! ¡Ay! Vamos con la blanca ¡Ay, no! ¡Arreglar! ¡Ay, qué sueño es así! ¡Qué sueño es así! ¿Estás seguro? ¿Esto no es muy caro? ¡Zapatos silenciosos! ¡Ay, me sueño, Wanda! ¡Ay! ¿Cómo la cago? ¡Ay, cómo la cago, güey! ¡Wey! ¡Tenía una misión, güey! ¡La del medio! Si quieres el dinero, ¿le importa a una superestrella como yo? Supongo que no Pues te lo agradezco mucho, de veras Gracias a ti, Kiryu Vas a ser el rey de Kamurocho Te lo digo yo Que al final y al cabo Soy el príncipe del pop Eres el rey del pop ¡No mames! Aún no entiendo esto Estilo americano Pero ha sido una experiencia emocionante Después de todo Aunque espero no tener que volver a pelear con zombies Te voy a dar menos a Japón Te buscaré, Kiryu No te importa, ¿no? ¡Viva la democracia! ¡Ay, qué sueño es así! ¡Ay, bueno! Como todos los políticos, creo ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Ay, cómo metí la pata tan fuerte, güey! ¡Ay, parece que ha llegado la hora! ¡Nos vemos, Kiryu! Ahora tengo el presentimiento De que esto no será la última vez Claro Espero impacientemente En ese entonces todo iniciaba Muy tanto parece Naciste a reír, me trajiste felicidad De verdad extraño mucho Los momentos contigo Ya no me diga Al igual que sea tarde Salver hacia atrás Para mirarte de nuevo Con una sonrisa puesta en tus labios Porque tú a mi lado estás Señor con una sonrisa puesta en tus labios Pero como lo hagas